Resultado final del escrutinio, deseándole el mayor de los éxitos, con 40 votos positivos, 3 votos en blanco. Nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia. Esto pasaba en el gimnasio de futsal, allí en el predio de la AFA, en Ezeiza. Lo acompañan Angelici como vicepresidente primero, Moyano vicepresidente segundo, Guillermo Raed de Mitre de Santiago del Estero como vicepresidente tercero de Chiquitapia. También estarán Víctor Blanco, Alejandro Nadur. Se quedaron afuera apartados de esta lista. Tinelli, Donofrio, San Lorenzo y River no tienen, por ejemplo, cargos en el Comité Ejecutivo. Apuntarán un poco a manejar la Superliga si es que finalmente se aprueba. Mandato por 4 años el presidente número 55 de la AFA, que estas eran sus primeras palabras ya como titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Agradecerles a los que desde el convencimiento nos han acompañado para llegar hasta acá y a quienes por diferentes motivos no acompañan una idea o un proyecto en el cual los necesitamos a ellos para que realmente empecemos entre todos a refundar la Asociación del Fútbol Argentino. Puede haber recuperado la institucionalidad y la democracia en el fútbol argentino, podríamos seguir mucho tiempo más, pero tengo que dar por terminar a la Asamblea. Muchas gracias a todos.